El presidente de la República, Nayib Bukele, a través de conferencia de prensa, lanzó oficialmente el Plan Nacional de Salud. Además, informó que se creará la Dirección Nacional de Salud Preventiva, que buscará que la población salvadoreña esté saludable. Así que este día quiero lanzar el Plan Nacional de Salud. Una de las cosas que yo quería también anunciar es que vamos a crear aquí en Casa Presidencial la Dirección Nacional de Salud Preventiva. ¿Y qué es lo que va a hacer esa dirección? Esa dirección se va a encargar, como lo hemos hablado incluso con la ministra muchas veces, nosotros hemos tenido una, creo yo, en El Salvador, un enfoque erróneo en el tema de salud. Porque nosotros nos enfocamos, el gobierno se ha enfocado siempre, en los últimos, qué sé yo, 50 años, el gobierno se ha enfocado siempre en prestar un servicio, como si fuéramos de alguna manera una empresa de hospitales, o una empresa de clínicas, o una empresa de consultorios médicos. Y si bien tenemos hospitales, si bien tenemos clínicas, y si bien damos consultas, no somos una empresa de eso, ni una empresa de farmacias, o dispensarios de medicamentos. Sino que la labor del Estado y la labor del Ministerio de Salud en sí debe ser que la población esté saludable. Y nosotros lo prometimos para los primeros 100 días, tener un 100% de abastecimiento de medicamentos. Eso no quiere decir que vamos a darle más medicamentos a la gente que no necesita, quiere decir que si no existe medicamento tal, está disponible. Y eso pasa por quitar la corrupción, que ya lo hicimos, en las compras, pasa también por una buena planificación que no se hacía. Creo que me decía Carolina que se necesitaban 90 millones para medicamentos y presupuestaban 25. O sea, de antemano presupuestaban que solo iban a comprar el 30% de lo que se iban a necesitar. Además anunció que solicitará un diseño nuevo para que el Hospital Rosales proyecte este nuevo Plan Nacional de Salud y se convierta, junto al Hospital Militar, en los más importantes de Centroamérica en materia de salud. Creo que el Hospital Rosales debe de tener, es simbólico también para el país, es decir, es el hospital más importante en El Salvador en cuanto a gente que atiende, pero además es un símbolo de la salud del país. Nosotros necesitamos que el Hospital Rosales nuevo proyecte el nuevo sistema de salud de El Salvador. Ese nuevo Hospital Rosales, yo quiero un diseño nuevo. Y quiero que la gente que lo diseñe y que lo acompañe a la gente de aquí, de proyectos estratégicos, que lo acompañen para diseñar algo que sea la envidia de los demás países de Centroamérica. Que la gente diga, no, yo quiero ir allá, me voy a hacer pasar por salvadoreños para que me curan en El Rosales. Sí da risa porque no ha sido así, pero así va a ser. Y si necesitan 10 millones más o 15 millones más, pues yo los consigo. Pero vamos a hacer el mejor hospital de Centroamérica ahí. Aunque se va a aspirar con el hospital militar, porque ahí también lo vamos a hacer mejor de Centroamérica, ¿verdad? Pero es que bueno que compitamos en positivo. Vamos a ver cuál va a ser el mejor hospital de Centroamérica, si el hospital militar o el hospital Rosales. Nayib Bukele junto a la primera dama, Gabriela de Bukele, buscan trabajar de la mano en materia de salud y educación. De esta manera, llevar un control de los niños desde antes que nazcan y posteriormente se vayan incorporando en el sistema educativo. Me decía Gabriela, tenemos que entrar a trabajar en esos 2.000 días. Aunque internacionalmente sean 1.000, en El Salvador nos corresponden 2.000 para poder tener un control de todos los niños desde que nacen, desde que antes que nacen, por supuesto, cuando nacen, hasta que ya luego entran a la escuela. Y cuando entran a la escuela, ahí tiene que haber una coordinación que no la ha habido, no la ha habido en gobiernos anteriores, pues, si no la hemos hecho al 100% nosotros, tenemos que implementarla. Una coordinación entre salud y educación para que cuando el niño vaya a la escuela, él ya lleva su ficha médica. Y la misma escuela vaya alimentando esa ficha. Y tener una ficha única, en donde el niño tiene una ficha en donde lleva la parte educativa a la parte de la parte de salud. Y ahí incluimos todo lo que hemos hablado, hacer ejercicio, comer bien, nutrición, salud mental, etc. Control dental, etc. Y ahí tenemos toda la gama para garantizar lo que hemos dicho. No que vamos a curar a alguien, no, sino que vamos a tener niños saludables. El mandatario expresó que con este nuevo plan de salud, se busca cambiar la visión de las personas, teniendo una población saludable y brindando un servicio de calidad. Esto, de la mano, teniendo los hospitales y unidades de salud abastecidos al 100% de medicamentos. Informo, para MBN News, Miguel Hernández. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!